MENSAJE SEMANAL DE LOS ÁNGELES En esta semana nos acompaña el Arcángel Sadkiel, y su intención es ayudarnos a perdonar y liberar aquellos sentimientos, recuerdos y anclajes que hemos mantenido en nuestro corazón por tanto tiempo. Él nos inspira a ser compasivos y humildes con nosotros mismos, permitiendo que tanto Él como el resto de los ángeles divinos nos envuelvan, sostengan y eleven al amor. Nos recuerda a sí mismo que Dios ha puesto ángeles en nuestro camino para que nuestro viaje por esta aventura llamada vida sea más ligero y amoroso. El Arcángel Sadkiel nos regala un decreto para conectar con Él y vivir la magia del perdón. Repite conmigo. Gracias Arcángel Sadkiel por tu amorosa ayuda. Te entrego este agravio, este sentimiento, esta situación, y te doy la bienvenida para que reorganices cada aspecto de mi vida. Transmuta con tu llama violeta mis creencias limitantes, pues ahora reconozco que sólo el amor es real. Elijo amor. Deseo que tengas una extraordinaria semana llena de amor, de compasión y misericordia contigo mismo. Yo soy Patricia Tanús, y la luz sea contigo. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias.